Durante la socialización de la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas por parte del Ministerio de Salud para la Región Pacífica, fueron destacadas las acciones desde el Gobierno Departamental para dar respuesta a estas problemáticas. En el Valle del Cauca se han desplegado distintas iniciativas y en el campo promocional, por ejemplo, se ha trabajado de manera muy fuerte en la estrategia Familias Fuertes, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud de la Universidad de Linoise que ha mostrado efectividad aprobada para reducir la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y de inicio de consumo de sustancias psicoactivas en escolares. En el Plan de Desarrollo de la Gobernadora Dilian Francisca Toro, una de las prioridades ha sido el fortalecimiento de las acciones de prevención, inclusión social y la atención integral para hacerle frente a las distintas problemáticas. Primero, pues nosotros tenemos Comité Departamental de Salud Mental y que está unido al Comité de Drogas Departamental que lo trabajamos con el Ministerio de Justicia y todo pues para hacer el plan de acción y poder fortalecer todos los programas y proyectos que realizamos. Segundo, hacemos unas estrategias puntuales para precisamente disminuir los problemas de salud mental, sobre todo en la prevención. Hacerle frente a los trastornos mentales, los suicidios, el consumo de sustancias psicoactivas, la depresión y la ansiedad hacen parte de la tarea que adelanta el departamento. Realmente sobre lo que está planteando el Ministerio, el departamento tiene muchísimos avances, prácticamente cumplimos ya con todos los hitos que el Ministerio está proponiendo, pero no deja de ser para nosotros preocupante la situación de salud. Trabajamos diversas estrategias. Creo que esto es un trabajo de mucho tiempo, de cambiar, de educar, porque esto no es solamente de salud, es de educación, es de inclusión.